Aquí tenemos al músculo oponente del meñique que se origina en el gancho del ganchoso y en el retináculo flexor y se inserta en la cara medial del quinto hueso metacarpeano. ¿Y qué acción tiene? O pone el dedo meñique de la mano hacia el pulgar. ¿Quién lo inerva? El ramo profundo del nervio cubital y le llega la sangre a través de la rama palmar profunda de la arteria cubital y del arco palmar profundo.